¡Aquí! 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 Es el momento de reaccionar. Es el momento de que profesionales y ciudadanía conjuntamente demos pasos ante la falta de respuesta a las necesidades sanitarias. Por ello, recientemente hemos constituido una plataforma con profesionales y colectivos, asociaciones sociales y sindicales, grupos políticos, para impulsar la defensa de nuestro centro de salud y de la sanidad pública. Desde la plataforma, instamos a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Estella Lizarra a ir juntos y crear una mesa de trabajo en la que participemos todos los sectores implicados. Logremos una solución lo más rápida posible a la demanda de cesión de los locales del INSS para el centro de salud. Gracias por ver el video.